Bienvenidos al canal el adobe de las cosas presenta los misterios de la película yesterday esta película que es una comedia romántica que se encuentra en cartelera a pesar de tener una premisa muy sencilla habla de cierta manera de muchos temas que he tratado en este canal puede ser que solo sea ciencia ficción sin embargo y ya lo verán más adelante se ajusta a muchas cosas que hemos estado mencionando la película trata ojo hay spoilers de jack malick un compositor y cantante que combina su incipiente carrera con su trabajo en un supermercado la verdad es que nadie valora su trabajo se presenta en festivales prácticamente vacíos o en eventos sociales nadie le presta mucha atención excepto su amiga y manager el quien siempre lo anima a seguir adelante un día él decide después de que se presentó en un festival que estaba totalmente vacío decide que ya no se va a dedicar a la música que va a buscar otra cosa y que lo suyo pues no es ser cantante su amiga le dice que no se desanime que siempre ocurren milagros y él le dice pero si hubiera un milagro pero no eso no va a ocurrir total que después de esa plática él se sube a una bicicleta y tiene un accidente lo atropellan y se golpea la cabeza aunque trae casco en ese preciso momento pasa algo en el mundo se va la luz por 12 segundos la luz regresa todo está aparentemente normal en el mundo es un apagón mundial ahora verán porque les comento que hay varios temas de los que estamos hablando y pues él aparece en el hospital su amiga él y le dice que pasó algo raro en el mundo que fue un apagón que todo el mundo está hablando de eso y que nadie tiene una explicación pero lo importante es que ya que está bien sólo perdió dos dientes y está bien de salud cuando él sale del hospital se reúne con sus amigos a una comida y sus amigos le regalan varias cosas para animarlo le regalan una dentadura de broma y le regalan una guitarra entonces él se pone a tocar la guitarra cantar canciones y ya les dice que va a cantar una canción muy especial ya que la guitarra es muy bonita y empieza a cantar la canción de yesterday que es la de Paul McCartney debido todo eso el caso es que ellos se emocionan mucho y dicen qué bonita canción que no la habían escuchado nunca y él dice cómo no la van a escuchar si es un clásico es una canción legendaria y es una de sus amigas le dice ahí ni que fuera de Coldplay y entonces dice cómo va a ser de Coldplay si esto es The Beatles la mejor banda y tratar que nadie los conoce los al principio él se molesta y se enoja dice me están haciendo una broma o qué les pasa pero luego entra a internet y efectivamente The Beatles no aparecen en internet sólo pues los escarabajos entonces empieza a buscar y a buscar y se da cuenta obviamente bueno la referencia de que hoy sí se es copia de Beatles o algo así y se da cuenta que hay cosas que ya no existen que algo extraño está pasando cuando empieza a darse cuenta que nadie conoce las canciones de Beatles él las empieza a tocar y a grabar tiene la suerte que en un bar que toca pues lo escucha el dueño de un estudio que decide grabarlo sin ningún costo porque su música es muy buena entonces lo vemos grabando todos los éxitos de Beatles y en una ocasión tiene suerte que lo escuche un cantante que es Ed Sheeran que bueno si lo conocen es un cantante real él aparece y aparece su manager la manager escucha la música de Jack Malick bueno de este chico y dice qué buenas canciones qué impresionante y ya pues hace pasar las canciones de Beatles como si fueran propias se da cuenta de que nadie parece recordarlo no sólo eso sino que en una ocasión él vive con sus padres todavía su madre le sube un refresco y él le dice que no había coca cola y su madre le dice qué qué es eso y entonces él empieza a buscar y no existe la coca cola tampoco existen los cigarros nadie fuma y detalles así entonces esta nueva realidad o este nuevo mundo paralelo donde la gente nunca ha escuchado las canciones de Beatles pues él obtiene este contrato con su manager lo lleva a los ángeles y empieza él a querer componer canciones pero se da cuenta que está perdiendo la memoria al igual que las otras personas entonces decide que se va a ir a Liverpool a recordar cómo iban las canciones entonces visita los sitios históricos y típicos que conocieron los Beatles y Penny Lane y todo esto y entonces él empieza a componer estas canciones bueno supuestamente y su manager y su equipo de marketing tienen una junta para ver cómo lo van a lanzar las han lanzado en youtube no dice en youtube pero en una plataforma y han tenido muchas visitas y es todo un fenómeno y le llaman como el mayor compositor de todos los tiempos y él se toma el crédito por eso entonces en una reunión él les empieza a proponer las portadas de lo que va a ser su disco y les ponen a los de marketing la portada de every road la típica y resulta que los de marketing dice no esa es una basura eso no sirve es muy simple y bueno van poniendo muchas portadas como de los Beatles cada vez que las propone y los de marketing pues dice no eso es muy simple eso no sirve nunca vendería cosas así haciendo referencia también lo que va pasando es que bueno ya van a lanzar su disco pero cuando lo van a lanzar hay unas personas que siempre lo siguen y esas personas traen un submarino amarillo y entonces total que lo empiezan a seguir y a seguir y él empieza a tener sueños donde se da cuenta que lo van a descubrir se van a se van a dar cuenta que él no escribió nada pero en una ocasión pues lo van a ver dos personas una pareja le llevan ese submarino amarillo le dicen nosotros también recordamos 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 pues todo lo que ha pasado en ese mundo y no sabemos qué pasó y gracias por traer a the Beatles a este nuevo mundo y de traer sus canciones pero él se siente mal porque sabe que se está robando pues las canciones aunque nadie los recuerde y le dan una hoja y le dicen hemos investigado algo él toma la hoja y se va y llega a una casa y cuando abre pues está John Lennon bueno personaje que se parece a John Lennon pero pues ya envejecido ya con 70 años y él le dice cuántos años tiene 76 y entonces habla con él nunca queda claro qué pasa si recuerda ser el verdadero John Lennon o no pero si la da frases como dejando las cosas muy ambiguas le dice que él pues vivió como quiso vivir hizo su arte como quiso hacerlo defendió las causas que creyó que eran importantes tuvo un amor complicado y dice y ahora tengo una vida tranquila porque ya hice mi vida aparte y en eso se queda nunca explican bien si era el verdadero John Lennon te lo dejan todo a tu imaginación pero también aquí se abre una premisa tal vez John Lennon no murió cuando dicen que murió sino que solamente se retiró como que lo dejaron tener una vida aparte no sabemos lo deja muy ambiguo y bueno en la película nunca explican qué es lo que pasó es un mundo alterno o de qué se trata nunca dan una explicación de nada en realidad se centra más como al tema de la comedia romántica de ver qué es lo que va a pasar no les voy a practicar el final pero pues nunca se da ninguna explicación tampoco existe harry potter él se va dando cuenta y va buscando siempre en internet en palabras y se da cuenta que muchas cosas que ya no existen y que los demás van perdiendo más y más la memoria lo que vamos a ver en esta película es que primero vemos un apagón masivo y me pregunto si esta serie de apagones que hay en muchas partes del mundo tengan que ver en realidad con esto y la película no lo dice abiertamente pero está hablando del efecto Mandela que ya todos lo han escuchado creo y sé que me van a decir conspiranoica rata porque hablas de eso pero yo que sí creo que pasa algo ya he hecho otros vídeos no sé si sea realmente un mundo paralelo no sé si modificaron el pasado porque eso también ya no los han puesto en muchas películas en los avengers y esas modificaciones que hacen del pasado provoca un efecto secundario de que se modifiquen ciertas cosas en el futuro o es un experimento donde nos están borrando la memoria y solamente algunos recordamos incluso hay muchos ejemplos de efecto Mandela es cuando muchas personas recuerdan que Mandela murió en la cárcel y aparentemente pues está vivo o tal vez si murió y lo clonaron bueno ya sé que van a decir que eso ya está muy loco pero bueno el efecto Mandela son muchas cosas en cuanto a temas políticos y a temas pues de cultura popular incluso me parece que la película hace esta reflexión de un símbolo popular o uno de los mayores símbolos a nivel de cultura que son los vídeos podrían borrar un símbolo tan importante del efecto de Dark Vader que ya no es lo que recordamos todos recordábamos que era Luke yo soy tu padre ahora ya no el C3PU que tiene una pierna de plata y no recordábamos eso la Mona Lisa que no sonríe el Pokémon que tiene el final de la parte de su cola negra George el curioso sin cola de Monopoly el logotipo el final de la canción we are the champions Mickey Mouse que nunca ha usado tirantes y muchos lo recuerdan con tirantes yo también no sé da mucho que pensar en esta película pero déjame tu opinión este canal te presenta historias alternativas te gustó dale like ayúdame a compartirlo para que más personas puedan conocer mi canal